En Santa Cruz de la Sierra yo he visto unos ojos de guapurú y unos ojitos tan lindos con una boquita de su paniza. Vení, vení, ya no te entones, que a vos te quiero y a nadie más. ¿Por qué, por qué ya no me mirás? Si por tu culpa soy un gasa. Vení, vení, ya no te entones, que a vos te quiero y a nadie más. ¿Por qué, por qué ya no me mirás? Si por tu culpa soy un gasa. Tu corazón, mi amorcito, me lo tienes que entregar. Sabe querer, sabe llorar, sabe sufrir de pasión. Tu corazón, mi amorcito, me lo tienes que entregar. Sabe querer, sabe llorar, sabe sufrir de pasión. Si por tu culpa soy un gasa. ¡No te entones, que a vos te quiero y a nadie más! ¡No te entones, que a vos te quiero y a nadie más! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!